Presidente de la Mesa de Directiva, los integrantes de la misma, compañeras y compañeros diputados, medios de comunicación. Bueno, pues hacía falta un poco de pimienta, ya la sal y pimienta a la sesión, con este exacerbado protagonismo político. Sin lugar a dudas se nota que ya estamos en un proceso electoral y, bueno, quieren llamar a los reflectores. Desde luego que no es un asunto el cual tengamos que politizar, tenemos que tomar cartas en el asunto. Pero también valdría la pena porque no solamente han habido expresiones el cual tendrán que aclarar quienes hayan sido señalados o señaladas de cualquier partido político. sino que también no hemos visto un pronunciamiento por parte de esta decimoquinta legislatura por pronunciamientos no solamente de falta de respeto, de falta de oficio político, sino que de un total desconocimiento e insensibilidad política por parte de la Presidenta Municipal de Cozumel, Perlatún, del Partido Acción Nacional y que en ningún momento he escuchado a ningún miembro de Acción Nacional señalar el comportamiento de la alcaldesa al gritarle a un regidor, independientemente de que existiesen desacuerdos que finalmente. La política es precisamente para la discusión y el debate con respeto en la que finalmente lleguemos a acuerdos y consensos que podamos llevar finalmente a resultados a la ciudadanía. Es ahí donde radica realmente la madurez, la responsabilidad política y no mediatizar un asunto el cual merece toda la atención, pero también reprobamos enérgicamente de tal manera que ese hecho, sin lugar a dudas, no solamente es para que la señora, por orgullo o por dignidad al menos, tendría ya que renunciar y que su partido Acción Nacional también se pronuncie reprobando este tipo de acciones que no tiene ninguna cabida en la política en vez de estar viendo la paja en ojo ajeno. Muchas gracias.